Buenas chicos como estan espero que bien hoy vengo a traerles un top de los mejores 8 animes isekais en general que existen en la actualidad ahora sin más que decir comencemos con el vídeo En el puesto número 8 tenemos el anime de Saga of Tanja Devil Tanja es una muchacha rubia de ojos azules de apenas 10 años que combate como una oficial de magia aérea para el ejército imperial Sin embargo la joven es en realidad la reencarnación del asalariado japonés ateo del siglo 21 Que se dedica a realizar su trabajo de la forma más cruel posible En el puesto número 7 tenemos el anime de No Game No Life La historia se centra en la vida de Sora y Chiro Un hermano y una hermana cuya reputación como brillantes jugadores han crecido bajo las leyendas urbanas en todo tipo a través de internet Estos dos jugadores consideran que el mundo real es como cualquier otro juego Un día los dos hermanos son invitados por un chico cuyo nombre es Dios para jugar a un mundo alternativo Allí Dios ha prohibido la guerra y declara que se trata de un mundo donde todo se decide por los juegos En el puesto número 6 tenemos el anime de Gate Un portal hacia un mundo paralelo conocido como Gate aparece repentinamente en Ginza de Tokio Las tropas de monstruos salen del portal y convierten el distrito comercial en un infierno sangriento Las fuerzas de defensa japonesas toman rápidamente acciones y logran devolver a las criaturas al portal Yohi Itami es un soldado de la FAT que un agente envió para investigar el otro mundo Donde la magia, los dragones y los elfos son reales y utiliza su conocimiento de historias de fantasía Para abrirse camino en este nuevo mundo a través del portal En el puesto número 5 tenemos el anime de Rez Zero Donde nos presentan a Subaru Natsuki Que en un intento de volver a su casa es transportado a otro mundo Donde se da cuenta que tiene poderes Pero no cualquier tipo de poder Tiene el poder de dar marcha atrás en el tiempo cuando muere Natsuki debería haber muerto varias veces Pero siempre se despierta en momentos antes de su muerte Y es donde se da cuenta que puede dar marcha atrás en el tiempo Mientras que todo esto ocurre conoce a Feld, a Elsa y Puck Los amigos que lo acompañan durante el viaje Y en el puesto número 3 Creo que el número 3 Encontramos el anime de Sword Art Online En el año 2022 el juego de realidad virtual de rol multijugador masivo en línea Es Sword Art Online con el Nervar Gear Perdón por mi inglés, no sé si lo dije bien Que es un casco de realidad virtual que estimula los 5 sentidos del usuario a través de su cerebro Los jugadores pueden experimentar y controlar a sus personajes dentro del juego con sus mentes Pero un acontecimiento inesperado se produce cuando Akihiko Callaba El creador de Sao impide que los jugadores puedan cerrar sesión Akihiko les propone un reto Si quieren ser libres y salir del juego Deben llegar al piso número 100 de la torre del juego y derrotar al jefe final Sin embargo si sus avatares mueren en el juego También lo harán sus cuerpos en el mundo real En el puesto número 3 Y ahora si el puesto número 3 Que antes me había equivocado Tenemos el anime de Konosuba Que esta es una comedia de mundos alternativos que gira en torno a Kazuma Satou Un hikikomori O sea un fan de los videojuegos, el anime y el manga Un día sufrió un accidente de tráfico que pondría fin a su vida o eso debería haber pasado Pero se despierta con una preciosa chica al lado que se presenta diciendo que es una diosa La chica le dice Tengo buenas noticias para ti Le dice ¿Te gustaría ir a un mundo alternativo? Puedes llevarte solo una cosa que te guste Y el chico le contesta Entonces te llevaré a ti Con eso es teletransportado al otro mundo junto a la diosa La cual comienzan su gran aventura para derrotar al rey El héroe del escudo lo tenemos con el anime número 2 en este top En este caso tenemos a Naofumi Iwatani como el protagonista Se encuentra un día en un mundo paralelo donde ha sido invocado junto a otras personas Para convertirse juntos en los salvadores del mismo mundo Cada uno de los héroes apareció con su propio set o el equipo legendario al ser invocado Ya a Naofumi le tocó el escudo Debido a que Naofumi carece de carisma Y es un poco tímido No tardan mucho en considerarlo el más débil Y al tercer día lo traicionan Lo acusan de falso Y le roban Olvidado de la misma mano de Dios Desde los reyes al pueblo Naofumi se suma En una espiral de ira y venganza Y es así como comienza su nuevo destino en este mundo paralelo Ahora para finalizar el video vamos con el top número 1 Que en este caso es Zero no Tsukaima Ahora vamos con la joyita del video Y que para mi es uno de mis animes favoritos Y la primera serie que me hizo enamorarme de los animes La historia se desarrolla en un mundo mágico Donde no existe tecnología sobresaliente más allá del siglo XIX Algunos objetos del mundo humano Que llegan al mundo mágico Son considerados como tesoros muy valiosos En esto encontramos las armas del mundo humano Que son armas realmente poderosas Y los aviones son llamados dragones Donde nuestro prota Hiragasaito Es transportado a este mundo Debido a un ritual extraño De una chica pelirroja de este mundo Y bueno Ya con esto me despido del video Chicos y chicas Espero que les haya gustado el video Y si fue así Espero que puedan O bueno Si quieren pueden ayudarme Ya saben como Sayonara Chau 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 Chau